Ok mis hermanos, estoy con el Pastor Guido Scarlett. El Pastor Guido Scarlett nos invitó a su iglesia en una ingeniería ministerial hace aproximadamente unos 3 meses, 3 meses tal vez que fuimos a su iglesia y el Pastor también estudia en Cristo Libera, es un estudiante avanzado a nivel del Ministerio de la Escuela Internacional de Liberación y Sanidad y yo quiero que el Pastor escuchen ustedes, todos que la audiencia de Latinoamérica y todos los pastores que nos están escuchando, la experiencia que él tiene y la importancia de por qué él se está preparando en Liberación y Sanidad con nuestro ministerio y su opinión, su comentario, también que le ha parecido este ministerio, nuestro Pastor, el Director General Internacional, Reyes Muñoz, también nos está escuchando, así que Pastor Guido, le doy este espacio para que usted se exprese y oír un poquito de su experiencia o su testimonio al respecto. Amén, amén, gracias Pastor Mairena, primeramente quisiera agradecer al Pastor Roger por dejarse usar por el Señor en esta área y traer luz en donde realmente estamos un poco quedados por ahí, pero agradecemos a Dios, por mucho tiempo estuve buscando y buscando alguna manera para poder solventar esa necesidad del mundo espiritual y a Dios, gracias que alguien por ahí me conectó con este ministerio y desde el primer momento que comencé a escuchar y ver todas las cosas que Dios estaba haciendo a través de este ministerio, agradecer a Dios, inmediatamente comenzamos a estudiar, a hacer todo lo posible y al día de hoy Pastor Adán, Adán, puedo agradecer a Dios que ha sido una herramienta en nuestras manos, conmigo, mi esposa, mi familia, aún para la iglesia, hemos logrado incursionar en terrenos en donde anteriormente como que lo corrían, lo impresionaban a uno y le daban ese temor para meterse allí, pero gracias a Dios que hemos entendido nuestra identidad en Cristo Jesús y ahora para la gloria de Dios hemos y estamos trabajando, liberando e incluso sanando. Bueno, hemos visto un cambio radical en el ministerio y por esa razón, como estuvieron allá con nosotros, fue algo que inmediatamente pensé, ok, yo creo que necesito esto en nuestra iglesia, nuestro liderazgo para poder servir con mayor libertad y eso fue lo que hicimos, invitamos al equipo de Cristo Libera a nuestra congregación para lidiar específicamente con el liderazgo y otras por ahí y al ver los resultados Pastor Maguena, entonces fue donde comencé a hablar con otros pastores, con esta fraternidad de acá de Liverpool y bueno, gracias a Dios que ellos fueron diligentes para poder buscarlos a ustedes y aquí están ustedes, gracias al Señor por ustedes y por hermano Roger, una vez más, gracias, le bendigo en el nombre del Señor, oramos por ustedes, por su familia para que sea guardado, porque sabemos la represalia del enemigo por todo lado, por eso creemos firmemente que el Señor le va a seguir guardando y dando mayor revelación en todo lo que todavía desconocemos en este mundo tan amplio, gracias. Pastor, usted es estudiante de la Escuela Internacional de Liberación y Sanidad, con Cristo Libera, ¿en qué nivel está usted ahorita? Bueno, ahora estoy, ya terminé el avanzado 2, estoy por matricular el 3 y seguir a todo lo que hay, yo creo que hay mucho todavía que descubrir. Quiero decirles a todos los que nos escuchan que el Pastor invitó a la red de pastores a la cual él pertenece, el Pastor dirige una congregación Asamblea de Dios Central en el centro de la ciudad de Limón, a unas, darles 30 minutos, Pastor, de acá estamos. Sí, más o menos, unos 30 minutos y el Pastor también pues contagió de forma positiva a otros pastores de esta región, así que estamos viniendo a esta región en la cual estamos contactando a 5 pastores o 4 congregaciones, por allá ante el asunto, a través del trabajo que el Pastor Guido Scarlett ha hecho de difundir, de dar su testimonio y la importancia que tiene la liberación y la experiencia que ha tenido la escuela con este ministerio. Así que Pastor, yo le entrego a usted aquí el regalo de la beca para la lista de 30 pastores en el área de Limón, para que usted sea nuestro delegado, la mano de Cristo Libera, por así decirlo, para que usted entregue este regalo a cada uno de los pastores. Entonces, cada una de estas tarjetitas tiene un nombre del Pastor, tiene su teléfono, tiene su indicación, así que es un regalo personalizado, el Pastor Guido Scarlett pues le hago entrega de esto. Amén. Y para que sepa, y el Pastor pues tiene también su regalito de la beca, Pastor, que ya le tocó, le tocó un poco tarde, Pastor. Sí, pero bueno. Pues por lo menos ya, son dos niveles por lo menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Pastor le tocó pagar todos los niveles desde el principio y pues esta oferta se está dando hasta ahora, una oferta de una beca completa a nivel pastoral. Yo le digo, Pastor, gracias, Pastor, y lo que usted está sembrando en el corazón de muchos pastores está impactando zonas de esta provincia, impactando congregación, impactando comunidades, y es una gran bendición y me alegra muchísimo saber que usted está con nosotros, que usted es estudiante y se siente identificado de ministerio, de tal manera que usted se vuelve como un portavoz para que otros avancen en esa área, que usted es una gran bendición en las iglesias de hoy. Sí, amén, amén. Estoy totalmente de acuerdo y quiero especificar que esto alcanza a dos fraternidades, tanto la fraternidad de pastores de diferentes denominaciones como Asamblea de Dios, y estamos trabajando en ambos. Así es que, gracias, Pastor Roger. Yo sé que para los que reciben esa revelación, entendimiento, y oramos por esos pastores que todavía no han entendido, para que ellos abran su corazón, su espíritu, y entiendan que necesitamos conocer nuestra identidad de Cristo para poder ayudar a tanta gente que están siendo oprimidas por el enemigo. Dios le bendiga y gracias, Pastor Adán. Dios le bendiga, Pastor. Amén. Gracias, Pastor. Amén. Amén.